De Nanjing al mundo, brindamos un servicio de calidad a nuestros clientes globales, del pasado al futuro. Atendemos a nuestros clientes con profesionalidad. Jinhu Color Powder Coating Company Limited se estableció en 1993 y fundó su marca de pintura en polvo, Feihong. Feihong se ha centrado en I más D y en la producción de pintura en polvo. Con esfuerzos meticulosos y mejora continua, Jinhu Color Powder continúa expandiéndose en el mercado de la pintura en polvo. Nuestros productos son ampliamente utilizados en electrodomésticos, muebles, estanterías, aparatos de gimnasia, etc. Equipos contra incendios, productos de jardinería, transporte, construcción en exteriores y otras industrias. Nuestros productos se exportan a Europa, América, Oriente Medio y otros países y regiones. La profesionalidad es una persistencia para la ciencia y la tecnología. Feihong otorga gran importancia a la ciencia y tecnología e introduce técnicos profesionales para establecer sus laboratorios empresariales. En la actualidad, estamos en la lista de empresas que emplean alta tecnología en la ciudad de Huai'an y en la provincia de Jiangsu. Profesionalización, una excelencia para la producción. En Feihong empleamos tecnología avanzada para lograr la calidad exigida por nuestros clientes. Se han introducido equipos de producción y pruebas líderes en la industria. Contamos con todo tipo de equipos de producción como cilindros mezcladores de rotación, extrusoras, pulverizadores verticales, etc. Gracias a una máquina de bonderizado importada de Italia, estamos en el nivel internacional líder en el uso de este tipo de tecnología. En términos de equipos de pruebas experimentales, contamos con los equipos líderes en el país y en el extranjero, para garantizar una fabricación precisa y una calidad robusta. Profesionalización, una cualidad de la perfección. Feihong coloca las necesidades de los clientes en el centro para fabricar productos de alta calidad. Como la pintura en polvo, epoxi-poliéster, pintura en polvo de poliéster, recubrimiento en polvo de epoxi, recubrimiento en polvo de poliuretano, la pintura en polvo de impresión, por transferencia de calor, varias pinturas en polvo de texturas de bellas artes, pinturas en polvo transparentes, la pintura en polvo antibacteriana y de curado a baja temperatura, y de productos relacionados, se usan ampliamente en diversas superficies metálicas. Feihong no solo hereda el excelente rendimiento de la pintura en polvo, sino que también se esfuerza por crear productos más ecológicos, centrados en el ahorro de energía. En términos de recubrimiento fino, curado rápido a baja temperatura, resistencia a la abrasión, resistencia al rayado y resistencia al envejecimiento, Feihong ha acumulado una rica experiencia para satisfacer las necesidades de diferentes clientes. En la actualidad, Feihong tiene otra fábrica en Ucrania, y ha configurado numerosos puntos de venta y agentes en Europa, América del Norte, América del Sur, Oriente Medio, África y el sudeste asiático. Los servicios de Feihong están disponibles en todo el mundo para atender a los clientes de forma rápida y sencilla. En el futuro, Feihong continuará su base de operaciones en China, y profundizará en su sistema de servicio global. Mantenemos la filosofía corporativa de compartir la excelencia con el mundo, y nos centramos en la calidad, el desarrollo y la innovación. Integramos nuestros canales de venta y recursos en el mundo, y trabajamos con nuestros clientes para crear un mañana más brillante.